de SEMrush, que probablemente hará que sea mucho más fácil para usted para realizar un seguimiento de sus actividades de construcción de enlaces. Ahora voy a mostrarte cómo hacer una auditoría de tu sitio web, que te mostrará todos los problemas técnicos que tu sitio web podría tener y que podrían estar frenándote a la hora de conseguir más tráfico. Así que vamos a venir aquí en el lado izquierdo y haga clic en la auditoría del sitio en la página y la tecnología SEO sección. Y luego para nuestro ejemplo voy a entrar en un blog de comida al azar que encontré llamado budgetbytes.com, así que vamos a hacer clic en iniciar la auditoría. Y entonces aquí podemos limitar la cantidad de páginas para comprobar en la auditoría y para averiguar cuántas páginas hay en nuestro sitio web, podemos simplemente venir a Google y luego queremos escribir en colon sitio y luego pegar en la URL budgetbytes.com, pulsa Enter. Y entonces Google solo nos mostrará las páginas de nuestro sitio que queremos auditar. En este caso tenemos 4,170 resultados. Así que podemos volver al cepillo SEM y asegurarnos de que tenemos suficientes páginas. En este caso esto sería 5,000 páginas para comprobar o solo un poco por debajo, eso está bien. Y luego hagamos clic en iniciar auditoría del sitio. Dependiendo del tamaño de la página, la auditoría tardará algún tiempo en completarse, así que solo queremos mantenerlo en marcha y luego volver en una media hora una vez que se haya completado. A continuación debe llegar a esta página aquí donde se puede ver un estado general de salud de su sitio web. Este sitio web que acabamos de rastrear está actualmente al 82%, así que definitivamente hay espacio para mejorar. SEMrush también encontró 17 errores, más de 7,000 advertencias y casi 20,000 avisos que tenemos que mirar para encontrar si hay algo que tenemos que arreglar. Así que lo que queremos hacer es ir a la pestaña de problemas y luego ver todos los problemas que SEMrush encontró. Así por ejemplo en errores, podemos ver que tenemos 7 enlaces internos que están rotos y podemos hacer clic en ellos y podemos ver exactamente cuáles de los enlaces están rotos y probablemente deberíamos seguir adelante y arreglar esos enlaces. Luego volvemos aquí y podemos ver el segundo problema es que 6 páginas devuelven un mensaje de error, así que también queremos arreglar eso. Y si en algún momento usted no sabe cómo solucionar el problema o lo que realmente es el problema, puede hacer clic en el por qué y cómo solucionarlo. Y entonces podrás ver una explicación sobre cuál es el problema y cómo solucionarlo. Así que definitivamente vale la pena pasar algún tiempo aquí en la sección de auditoría del sitio de SEMrush para optimizar la salud de su sitio web y por lo tanto también su rendimiento. Así que espero que hayas aprendido algo valioso.